Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles una figura más del universo de DC de la marca Mattel de 12 pulgadas. Él es Aquaman, el rey de las profundidades, el rey del mar o príncipe. Esta es una figura muy padre de la película de la Liga de la Justicia. Como bien ya pudimos ver los otros videos de las demás figuras. Esta es una de las que más me ha gustado por todo el relieve que trae en cuanto al diseño de la armadura. Por todo el cuerpo. Obviamente en comparación a la figura anterior de la película de Batman contra Superman. Pues vemos un avance rotundo y arrasador definitivamente. El diseño que vemos en la cara nos presenta al actor Jason Momoa sin duda alguna. Aquí pueden ver la comparación de la figura anterior de la película Batman contra Superman. Donde tiene un pequeño cameo en una pequeña escena bajo el agua. Y es todo lo que podemos ver de Jason Momoa en esta película. Vemos que tiene este traje rústico. Bastante sencillo. A mí en lo personal me gustó muchísimo este traje. Lástima que la figura no se parecía en nada a Jason Momoa. Esa fue una figura bastante simplona. En comparación a la nueva que la verdad está excelente. Pues vámonos con los detalles ya de esta figura. Como pueden ver tenemos el rostro del actor Jason Momoa. Bastante bien representado en esta figura de plástico. Utilizando las nuevas técnicas de impresión de rostro. Como pueden ver los ojos se aprecian perfectamente bien. El color verde, el brillo, la pupila. Tenemos todo bastante apreciable. Las cejas. Tenemos la cicatriz aquí en la ceja izquierda de Jason Momoa. De Arthur Curry Aquaman. Podemos ver la barba bastante bien pintada. Sin problemas. Muy buen detalle en la barba. Y un detalle muy bonito y bastante apreciable. Es que a Arthur Curry Aquaman le pintaron los labios. Para que se pueda ver la diferencia entre la barba y sus labios. Están ligeramente pintados. Yo creo que para que se resalten del resto de la figura. Luego también tenemos el cabello. Que es un diseño completamente nuevo y diferente. En comparación a la figura anterior. Es muchísimo mejor. Evidentemente el que tenga el cabello sobre la espalda y los hombros. Evita que la cabeza tenga algún tipo de movimiento lado a lado. Pero no hay problema por ello. Aquí podemos ver la figura anterior. Cómo era el cabello de esta figura de Aquaman. Evidentemente no. Está muy cortito. La cara, la barba. La verdad no tenían ni un solo parecido a Jason Momoa. Aquí podemos ver el tronco de la figura. Podemos apreciar perfectamente bien la armadura. Llena de diseños tipo escamas. Ya que pues al ser un soldado, un guerrero, un rey marino. Pues tiene que tener referencias acuáticas por todo el cuerpo. Por toda la armadura. Y la verdad, prácticamente el personaje es todo acuático. Aquí podemos ver esos detalles magníficos que tiene de la armadura. Muy bonitos. Obviamente no tiene tanto detalle en cuanto a pintura. Todo este plástico es de este color así como doradito. Amarillo. No tiene ni un solo gramo de pintura en ningún lado. Muchas personas he visto que han pintado y han dejado de una manera maravillosa la armadura. A mí me gustaría hacerla en un futuro. Pero pues la verdad, de gustos se hicieron colores. Y pues podemos apreciar que... Pues a mí me gustaría dejarla así por un tiempo. Quizá más adelante la pinté. Aquí tenemos el cinturón de Aquaman. Como pueden ver, esta es una pieza... Todo lo que es, digamos, de la trusa. Es una pieza de plástico. Y lo que es el cinturón está pintado sobre el plástico verde. Y ahí podemos ver que se han hecho unos cuantos rasponcitos. Ahí lo pueden apreciar. Ahí está. Aquí también se ha raspado. Ya lo vieron ahí. Aquí perfectamente. Y eso no es muy bueno. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la parte trasera del cinturón. Donde también tienen unos ligeros rasponcitos. Ahí lo pueden apreciar. Sin problema. Ok. Pero el diseño está muy bueno. Muy padre. Y es el logo de Aquaman. Sin duda alguna. Ahí está. También tenemos las piernas de este Aquaman. Como pueden ver, cada detalle y rincón. De la figura está con un relieve padrísimo. Como tipo escamas por todos lados. Eso lo hace genial. Es una armadura muy padre. Muy bonita. Aquí podemos ver en la parte trasera. Que tiene como este adorno de aletas. Que la figura anterior también lo traía. Pero en una manera invertida. Aunque la armadura es completamente diferente. Así que no hay comparación en ese aspecto. Es diferente. Recuerden que si quieren ver más detalles de esta figura. Pueden encontrarla en los videos. Aquí en mi canal. Búsquenlos y disfrútenlos. Aquí podemos ver el detalle en los hombros. Los bíceps. El codo. Los antebrazos. Y el guante. Y podemos ver la mano. Con un detalle bastante bueno. Aquí giramos. Se pueden apreciar las uñas. Y el guante que protege la mayor parte de la mano. De Aquaman. Bueno amigos. Vamos a ver las articulaciones de esta figura muy padre. De Aquaman. Como pueden ver la cabeza. No gira para nada. Solo se mueve de esta manera. Hasta ahí. Nada más. Ya vieron. Los brazos se mueven. De esta manera. Así. Hasta allá. Arriba. Hacia ahí. Hasta abajo. Hasta acá. Giran 360 grados sin problema. El codo. Hasta aquí. Y se puede elevar 90 grados. Hacia acá. Girar 360 grados también. Y la muñeca gira también 360 grados. Sin problema. Y esto para ambos brazos. Las piernas se mueven hacia adelante hasta acá. Hacia atrás. Hasta aquí. Porque tiene el plástico de la pompa. La rodilla se mueve hacia atrás sin problema. Esto es algo maravilloso en estas nuevas figuras. Ya lo vimos. Y hacia acá. Sin ningún problema. Y hace un split. Perfecto. Como todas las demás figuras. Y pues bueno amigos. Espero les haya gustado muchísimo esta figura de Aquaman. Tanto como a mí. Es uno de mis personajes favoritos en esta nueva película. Que de verdad te recomiendo que veas. Y aún no lo has hecho. Y no olviden que este año 2018. Para diciembre. Tendremos la película en solitario de Aquaman. Posiblemente tengamos nuevas figuras para ese entonces. Posiblemente un villano. Posiblemente Mera. Que es la novia de este personaje. O su esposa en el futuro. Y ojalá veamos muchas figuras muy bonitas. Y obviamente la extrairemos aquí al canal. Pon en los comentarios. ¿Qué es lo que más te gustó de esta figura? Dale like al video. Y no lo olvides. Consíguela. Disfrútala. Y diviértete. Nos vemos.